De verdad que la revista Semana no tiene vergüenza, y es que a Petro una vez más le tocó salir a desmentir las noticias que aquí se dicen, al igual que lo ha hecho Roy Barreras en días anteriores, quien incluso dijo que lo que se hace en este medio es una actividad criminal. Resulta que la revista publicó esta noticia. Gustavo Petro dice que en el gobierno hay enemigos internos, y se refirió al tema de tierras, y colocan la fotografía del ministro Ocampo, insinuando que las palabras del presidente fueron dirigidas hacia él. Y es que hace rato están buscando que en el gobierno hayan discusiones, o al menos presentarlo al público de esta manera. Es que hasta tienen chuzado al pacto histórico, razón por la que el mismo Roy Barreras ha salido en defensa del gobierno, pero la revista lo ha tildado de criminalizar a los periodistas, solamente por quejarse. Pues esta noticia la compartió nada más y nada menos que el subdirector de información de Revista Semana. Junto a estas palabras, duro mensaje entre líneas del presidente Petro al ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, y lo coloca como pregunta por qué hasta él mismo sabe que esto es mentira. Pero Petro le contestó, deja de sembrar cizaña a Yesid. El enemigo es el acumulado de normas y pasos hechos en la administración nacional, durante décadas para defender intereses particulares poderosos, e impedir los cambios en favor de la gente. Y como perro regañado a Yesid le tocó compartir otro artículo, en el que la revista se arrepiente de lo que dice con el título, no era contra el ministro José Antonio Ocampo. El presidente Gustavo Petro descartó que se estuviera refiriendo al funcionario, cuando hablaba de un enemigo interno en contra de las compras de tierras. Y como que ya tenían preparadas las disculpas, porque solo hay una hora de diferencia entre cada una. Y es que no se supone que un medio serio debe verificar primero las noticias antes de publicarlas, lo que vemos aquí no es otra cosa que cizaña, tal como dice Gustavo Petro, artimañas para dañar su imagen. Así que a Gustavo Petro no le quedó de otra, que encargarse de un medio tramposo publicando el video de lo que en realidad quiso decir, pues no se estaba refiriendo al ministro Ocampo, como lo hace ver la edición que hicieron no solo en Revista Semana, sino también en Noticias Caracol y posteriormente en Blu Radio. Qué asco lo que hace, dijo el usuario físico impuro. Y es que así lo publicó Noticias Caracol, bajo el titular, Presidente arremete contra opositores de reformas. También habló de los enemigos del país. El principal rival del Estado, del gobierno, está en su interior. Es un enemigo interno, representado por creencias, maneras de pensar, no simplemente por personas, que al final lo que producen en concreto es que no se permitan los cambios. Por eso le tocó nuevamente al presidente publicar el discurso completo en Caldono, Cauca, para ver si así dejan de estar diciendo cosas que no son. Cuando llegan los herederos de los esclavos, que solo heredaron libertad, entonces se asustan, les parece lo propio, no les gusta, se sienten incómodos. Y así no es solamente en el consulado de Washington, así es en cada oficina pública de Colombia. Por eso el principal rival del Estado, del gobierno, está en su interior. Es un enemigo interno, representado por creencias, maneras de pensar, no simplemente por personas. Si te gustó esta información, no olvides seguirnos en YouTube, Facebook y TikTok. Saludos a tu tío Uribista y nos vemos.